Mi nombre es Azotter, tengo 18 años en este movimiento, empecé cuando iba en la preparatoria. Mi estilo realmente es un estilo wildstyle, es un estilo salvaje, tiene una mezcla de orgánico con mecánico y un poco más de cosas. Me gusta mezclar mucho colores serios con luces un poco futuristas y como pueden apreciar en todos mis trabajos trato de hacerlo lo más complicado que se pueda, no es algo sencillo pero cada vez que termino una pieza lo digo disfrutó un chingo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!